¿Recuerdan cuando era 2020? Año nuevo, nuevas oportunidades, una nueva vida. Y de la nada, pandemia. Aislados, solos, sin contacto con otro ser humano que no fuera tu familia. Y podrías pensar, pero no estuvo tan mal. ¿En serio? ¿No estuvo tan mal? Miles de personas murieron a causa de este virus, pero este video no se trata de eso. Hablaremos de cómo la pandemia afectó anímicamente a las personas, específicamente jóvenes. Más específico, jóvenes del Cebatis. Muy bien, estamos aquí con los alumnos de programación del semestre del mundo. Con Valeria Mendivil. De la especialidad. Contabilidad. Muy bien. Marina. De la especialidad. Mecatrónica. Adriel Valenzuela Sotomayor, de sexto B1 Mecatrónica. Daniel Alán. Y Francis. De la especialidad. RH. Recursos Humanos. Natalia. De la especialidad. De contabilidad. Paulette. De la especialidad. Mecatrónica. Y Andrés, de Mecatrónica. Tengo unas preguntas acerca de cómo afectó la salud mental después de la pandemia. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Ustedes han experimentado algún síntoma de depresión desde la pandemia? Sí. 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 Actualmente estoy diagnosticada con depresión y ansiedad. Sí. Más en el transcurso de la pandemia. Últimamente ya no, pero sí. Yo creo que durante la pandemia sí. Porque pues como estábamos tanto tiempo encerrados y las únicas personas con las que convivías era con tu familia y no siempre se puede tener una buena relación con tu familia. Entonces puede ser, era un mismo desequilibrio de la pandemia. Entonces pues tampoco me quería que auto-diagnosticar con eso. Así que, pues yo creo que sí y no. Muy bien. Ya. Pues sí, sí he sentido esos síntomas. Y pues la verdad, yo creo que hasta la fecha lo sigo liando, ¿no? Sí. Lo normal. Lo normal. ¿Cómo que normal? Pues así no, pues nada que otra vez tabuitas, pero depresión así, depresión, pues no. ¿Cómo han liado con ello? Yo, como pastillas o me pego yo mismo. Voy a hacer una pausa para explicar un poco sobre qué es la autolesión. La autolesión es cualquier acción que hagas en contra de ti mismo, tanto como física como mentalmente. Ya sea por ansiedad o depresión. Esto viene de la mano en algunos casos. Si llegas a estar en esa situación, acúdelo más rápido con algún terapeuta o alguna terapeuta. Ya que esto puede llegar a situaciones muy graves. Entonces, dejando esto en claro, sigamos viendo el video. Simplemente escucho música, eso me relaja. Sí, me desahogo. Yo, hobby, hobby. Intento mantener mi mente ocupada en algo. Intento no encerrar, no sé si me empiezo a sentir mal, de que triste. Esa sensación como de vacío por dentro. Intento hablar con alguien, intento ver alguna película que me gusta o música que me gusta, algo por el estilo. Muy bien. Pues he intentado hacer cosas diferentes para no estar enfocado en eso. Literalmente distraerme haciendo otros tipos de cosas. Voy a terapias psicológicas y psiquiátricas. Terapia, medicación y psiquiatría. Pues platicándolo con gente de muy, 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 mucha confianza. Y también, en cierta parte, me llevaron al psicólogo. Mi mamá me mandó. Y ya me hizo un parote. Me ayudó mucho. ¿Y tú? Pues no lo he lidiado completamente, pero en cierta parte una de estas que sí me ayudó fue a mis amigos. Porque como no salía y como no era tan unida como las personas de la secundaria o algo así, y estar aquí como en la escuela es como un día te da alivio porque estás con tus amigos. Y si tienes una relación muy unida con ellos, pues puedes llegar a platicar de cómo te sientes o cosas así. Pues la verdad no, o sea, nada. Así, ya no hice nada. Ok, ¿y tú? No, pues hacer cosas que no te agüiten, ¿no? Nomás salir y jugar, así no agüitarse más, pues más que nada. Muy bien. ¿Has notado un aumento en los niveles de ansiedad en ti mismo o en tus compañeros desde que inició la pandemia? ¿No? ¿Sí? No, ¿no? Sí. Sí. Demasiado derecho. Yo creo que sí. ¿Y tú? Pues sí, lo normal. Sí. ¿Y cómo has tratado de gestionar esa ansiedad o cómo has visto que tus compañeros la hayan gestionado? Pues, hablando por mí, pues yo intento hacer alguna actividad. Mis compañeros o mis amigos lo mismo, o sea, intentan ocupar su mente y los que han tenido la posibilidad, pues van a terapia. Yo tomando mucha agua. Mucha agua, algo que te ayuda a calmarte y a relajarte. Me dio calor. Me baño con abuela, ¿verdad? Para que te agarras, golpe así, te metes a bañar y te agarras. ¿Lo mismo jugando o chaguando? Sí, ¿sabes así? Pues muchos que lo tienen más grave, visto que, pues ya, se tienen que medicar, ¿no? Pero los demás, yo creo que conforme va pasando el tiempo, la verdad, no sé. Pues sí, creo que con la pandemia se vinieron muchos niveles de ansiedad mayores a los normales, pero lo importante, como dije ahorita, pues no agüitarse más, ¿no? Y echarle ganas. Ay, valgo, papá, ¿no? Pero sí, o sea, echarle ganas y... Pues ajá, o sea, hacer actividades y se te quita, así, deporte y todas esas cosas. Ey. Simplemente no lo han tratado y les tratan de sobrellevarlo. ¿Crees que la pandemia ha tenido un impacto negativo en la salud mental de los jóvenes en general? Sí, muchas personas al no salir de sus casas empiezan a entrar como a un hueco, un abismo, en donde empiezan a reflexionar, entre comillas, sobre pensar sobre las consecuencias de sus actos, su vida, lo que han vivido y, pues, empiezan a caer en una depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, pues, estuvieron mucho tiempo sin salir, sin socializar y así. Ok. Lo mismo, sí, estuvimos mucho tiempo encerrados, en ningún momento salimos y eso. Sí, están aislados, o sea, tener amigos, o tener una enfermedad de contacto, partes familiares, esto es muy dramático. Sí, en algunos. Por ejemplo, sinceramente, pues, algunos han agarrado la adicción. U otros también han dejado la escuela por culpa de la pandemia. Entonces, ahorita literalmente no están haciendo nada, como quien dice. Sí. ¿Por qué? En varios sentidos. Uno, dentro de cómo se desarrolla su personalidad, cómo ejercen valores con otros individuos a la hora de socializar con las demás personas, pero, principalmente, el hecho de no saberse lidiar consigo mismos. Sí, porque al estar en aislamiento, como que nos ponemos a sobrepensar más y no tenemos distracciones y por eso. Muy bien. ¿Y tú? Sí, estoy de acuerdo con mi compañera. Al momento de estar solos, pues, te da más tiempo al pensamiento, ¿no?, y a la reflexión. Pues, muchas veces, este, empeora tu situación, si es que tienes alguna ya, ¿no?, y otras veces, pues, te genera una que no existía antes. ¿Qué recursos o estrategias han utilizado para mantener su bienestar mental durante la pandemia o fuera de la pandemia? Mmm, no. Aprendí que no debo guardarme lo que siento y que está muy bien hablarlo con gente de mucha confianza. Y es simplemente eso, el comunicar el cómo me siento y expresar el qué me pasa. Y ya, no guardarme lo que tengo. Muy bien. ¿Y tú? En entrar en tal lado a copiar la respuesta. Porque es eso mismo. Porque todo se va a saber expresar tus emociones. O sea, al menos saber comunicarlo. Pero, pues, por ejemplo, también se puede aplicar en muchas maneras, como en los amigos, en la familia, en las parejas. Porque la comunicación es lo más importante. Y, pues, así. Hacer deporte. Antes de las meras distracciones, ahora me dedico sencillamente a analizarme a mí mismo y reflexionar mis actitudes con los demás. Pues, más que nada, intento hacer algo. O sea, si yo veo que ya estoy muy triste o veo que ya, de plano, me siento mal físicamente. Porque uno ya, cuando la ansiedad ya está al tope, uno se empieza a sentir mal físicamente, ¿no? Entonces, lo que intento hacer es escuchar música o leo algún libro o me pongo a limpiar mi cuarto o el clóset. Algo que me dé serotonina, pues, que me haga activar mi cuerpo y mi mente. ¿Cómo creen que la comunidad en general puede contribuir a mejorar la salud mental de los jóvenes después de la pandemia? Aceptando las nuevas actitudes que han optado. ¿Por qué? Porque normalmente esto se trata por encima o como si fueran a pasar después de un tiempo. Pero realmente, si no se trata de forma actual, el único que va a ser el tiempo es empeorarlas. Haciendo como grupos de apoyo o que simplemente los maestros divulguen más el que deberían... O que son lugares seguros los profes o cosas así. O divulgar más de que el que los alumnos cuiden su salud mental en dado caso que, pues, no lo estén. Y ya. Muy bien. Creo que también es lo mismo. Bueno, sería, pues, darles esa misma plática y asegurarles y decirles porque ya... Aunque estemos en 2023, hay mucha gente que piensa que los psicólogos son para gente loca. Entonces, también creo que se podría dar como información sobre los psicólogos, sobre estos temas de enfermedades mentales, cómo tratarlas. Y así mismo, pues, también dar ese nivel de confianza para que los jóvenes, pues, digan... Que, pues, lleguen a expresarse. Pues... Implementar... No sé cómo implementar talleres o... Pero talleres que nos gusten a nosotros. Implementar ayuda de verdad. No nomás... O sea, por ejemplo, lo del buzón. Nervas. Busón digital. En desacuerdo. No, pues, en vez de hacer un buzón físico, hicieron uno digital. Que va... Que va a ser ignorado, por cierto. Sí. O José Batiz. ¿Ah, y tú? No, pues, yo creo que primero que nada, lo más importante al tratar un problema y sus causas es identificarlo, ¿no? Entonces, creo que lo más importante sería hacer campañas de concientización primero, ¿no? Para que la gente primero se identifique que sí tiene problema en verdad. Y así poder tratarlo, ¿no? Ese sería el primer paso, yo creo. Muy bien. Esto sería todo. Muchísimas gracias por sus respuestas. ¿Algo más que tengan que agregar? ¿O que quieren agregar? Saludos para toda la raza del sexo. ¡Dame, catrónica, despertina! Muy bien, muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Cuídense, salud mental, chavalos. Es lo más importante, aparte de la salud física. Y cuídense. ¿Y tú? Un R.A. chino, mamás. ¿Cómo va esa canción? ¿Cómo va esa canción? ¿Cómo va esa canción? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa canción? Primero. ¿Puedes poner en ajá? ¡Pruéba, eh! ¿Ya? A ver, Raúl. PIN. PON. CON. Mario. ¿Último beso? Hoy. ¡Córtale, córtale! Consiguiendo gente para entrevistar Estamos en este debate Te vamos a hacer unas preguntas Sobre salud mental y el efecto Que tuvo la pandemia en los jóvenes Jóvenes en términos de su salud mental Después de la pandemia